Y el gobierno se mantiene firme en la aplicación de las medidas excepcionales para contrarrestar la delincuencia en el país, las cuales se esperan que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa esta misma semana. Para el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad deben ser reguladas y sostenidas por un decreto legislativo. Las mismas serían implementadas durante un periodo de 12 meses. Son esos grupos de pandillas, son estos grupos criminales los responsables de la criminalidad y de los asesinatos en el país. Ellos decidieron frenar los crímenes el día lunes y se frenaron. O sea, ¿quién nos da eso como lección? No el hecho de que nos vayamos a sentar con ellos, no. El presidente de la República ha sido muy claro que con criminales no hay diálogo, no hay negociación. Eso es lo que deja sumamente claro, es que las políticas de seguridad pública deben de estar orientadas a perseguir, a desarticular a esos grupos y a llevarlos ante la justicia. También se refirió al estricto control en los centros penales para recuperar cualquier ilícito y evitar que los líderes de estructuras criminales puedan desde las cárceles ordenar crímenes y otros delitos. Lo que nos proponemos con estas medidas extraordinarias es que haya estricto control por parte de las autoridades para que cualquier contacto entre abogados y privados de libertad nos asegure de que sea estrictamente para el fin profesional de proveerle la protección jurídica que amerita y no para transmitir nuevas órdenes o directrices que se conviertan en nuevos crímenes. Como gobiernos somos garantes de los temas de derechos humanos, en este sentido todo privado de libertad tiene derecho a la legítima defensa, a la defensa de sus intereses desde el punto de vista legal. Además, adelantó que el mandatario Salvador Sánchez Serén ha dado orientaciones para que sean las instituciones del país las encargadas de asegurarse que no haya emisión de señales en centros penales, debido a la falta de cooperación de las empresas telefónicas. Consideramos que no es legítimo, que no es correcto que empresas generen ganancias a partir de la comisión de delitos en los centros penitenciarios. No ha habido hasta hoy un espíritu de colaboración, de cooperación de las empresas. Entonces, por lo tanto, el presidente de la República ya ha dado las orientaciones para que sean las instituciones del país las que aseguran de que no haya emisión desde esos centros penitenciarios. Respecto al video difundido por algunos medios de comunicación en el que se muestra a jefes de pandillas pidiendo que se eviten las medidas extraordinarias, dijo que es necesario que los medios de comunicación valoren éticamente el desempeño de su labor para evitar contribuir a la difusión de mensajes de criminales. Yo creo que cada medio de comunicación éticamente y profesionalmente debe de valorar el desempeño de su trabajo como medio de comunicación. La apología del delito es muy peligrosa, pero insisto, desde la ética, desde las normas profesionales deben de vigilar de que la difusión de ese tipo de mensaje no se convierta en algo que refuerce la posición de estos grupos criminales. Se espera que la sesión plenaria se realice el viernes y que en esta se cuente con el apoyo de todos los institutos políticos para la aprobación de las medidas extraordinarias.